Va a resolver la Corte sobre si es constitucional o no la ley electoral que propusimos y vamos a esperar el resultado. Ellos están agarrando esto como bandera política, van a hacer hasta una manifestación, pero en el fondo lo que buscan es agruparse en contra de nosotros, en contra de la transformación. Lo que quieren es que regrese el régimen de corrupción que prevalecía. No se conformaron con bloquear la reforma constitucional. Entonces ya eso no se pudo. Entonces quedó nada más la posibilidad de una reforma legal muy acotada porque no se puede ir en contra de lo que establece la Constitución. Y sin embargo ya es bandera, como si ellos fueran los paladines de la democracia, donde es exactamente lo contrario. La democracia en México se ha ido consolidando a pesar de ellos. Ellos son antidemocráticos. Ellos son los promotores o defensores o encubridores de los fraudes electorales. Ayer recibí una información que el día que van a hacer el movimiento aquí, supuestamente para defender la democracia, ya están convocando en España para manifestarse en frente a la embajada, porque supuestamente nosotros estamos atentando contra la democracia. Pero es politiquería, básicamente. Presidente, ¿usted confía en que la reforma está lo suficientemente fuerte para enfrentar estas controversias? Sí, y además tiene muy pocos alcances. Pero bueno, hay que seguir adelante porque a pesar de esa oposición conservadora, rancia, se va avanzando en la transformación del país. Y pues nunca es fácil una transformación, siempre hay reacciones y reaccionarios. Pero hay que seguir adelante y la gente lo está entendiendo muy bien. Ya es otra cosa, afortunadamente. Yo creo que es el principal cambio que se está dando, el cambio de mentalidad. Por ejemplo, aquí en la ciudad, sí, el bombardeo hace dudar a algunos, porque es muchísimo. Es hasta dañino, pues. Yo creo que enferma estar escuchando la radio. Y Sarmiento, y Ciro, y Lorette, y López Obriga, y todos. Cárdenas.